Esta informe en 1962, ella llamó, llamó, llamó tanto, llamó boca adentro, boca afuera, llamó jugando un deseo que era incapaz de ser algo más que un viejo barrio, donde la tataraguita de la desoración encontrara un día en el punto de rosa en la chica. Llamó destrozados en la boca de las uñas, llamó a los hombres que arrancaron la guerra de su uso cuando el deseo se escudió y pudo más el pavor de ver a un alivio de la doliente arrancándose la sal. Llamó a los niños a mi tercer que me pavaron las piernas, llamó a mamá, a papá, a Dios, a vos. Te llamó a vos, te dijo que estaba desnuda, que estaba borracha, que estaba sola, te dijo que estaba cansada. Y vos ni siquiera estabas ahí para escucharla.